Hola, buenos días. Yo soy Marta Tudón de Artículo 19, soy coordinadora de Derechos Digitales y estamos acá para tener esta sesión que son ataques orquestados en línea contra defensores de derechos humanos en América Latina que no son parte de la gobernanza de Internet. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a dar una pequeña introducción al panel para que puedan un poco entender de dónde viene el raciocinio de querer estar acá. Esta sesión realmente tiene como objetivo explorar cómo las personas activistas y defensoras de derechos humanos en América Latina enfrentan violencia digital que no puede ser abordada como casos individuales ni se resuelve con hacerlo de esa manera, porque corresponde a problemas estructurales y de violencias que tienen que ser atendidos a través de espacios de gobernanza de Internet. Además de esto, también tiene el objetivo de generar ideas que comunidad y multisectorial se deban implementar para garantizar la protección de estas personas y su trabajo tal esencial para nuestras democracias. Entonces, esta sesión va a incluir dos rondas de preguntas y respuestas donde nuestras personas panelistas que voy a presentar a continuación van a tener seis minutos por pregunta para que puedan responderla y después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas del público. Es importante mencionarles que este espacio es también un espacio de autocrítica respecto a qué podemos y debemos de estar haciendo mejor para incluir estos actores. Entonces, espero que las personas que están escuchando esta sesión puedan también involucrarse y también que sea un espacio como reflexivo y de autocrítica en ese sentido. Y bueno, voy a presentar a las personas que muy amablemente nos dieron su tiempo para poder estar acá. Les presento a Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Guatemala durante ocho años y que a raíz de su trabajo tuvo que exiliarse del país y desde su exilio continuó su labor de defensa de derechos humanos. Les presento también a Ulises Morales, quien forma parte de una organización de base feminista que se llama Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, o UNASE, donde se hace labor de educación, atención, prevención e incidencia política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y violencia de género. Y también les presento a Leslie Guerrero, quien forma parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, Mesoamérica, también reconociendo el trabajo de CEGIL y también su colaboración en ser coorganizadores junto con el artículo 19 de este panel. Y bueno, entrando ya un poco en materia, comenzaremos con la primera ronda de preguntas para las personas panelistas. La primera está dirigida a Juan Francisco Sandoval. Juan Francisco, ¿cuál es el contexto en Guatemala para la defensa de derechos humanos? Particularmente también en tu caso, ¿cuáles fueron algunas de las características de las agresiones digitales en tu contra? ¿Y qué reflexiones has tenido a partir de ellas? Desde un sentido, no solamente de tu caso en particular, sino colectivo, explayándose también a otras personas defensoras de derechos humanos. Tienes seis minutos y adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. En primer término, el trabajo que yo desarrollé ahí en Guatemala estaba relacionado con la lucha contra la corrupción, el combate a la impunidad. Desarrollamos un trabajo en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de Naciones Unidas que se instaló en Guatemala. Y lo que pude observar es que a partir del año 2015, cuando hubo un momento de mucha esperanza en Guatemala y donde parecíamos ser el ejemplo en la región centroamericana de la lucha contra la corrupción, empezaron campañas de difusión mediática, de noticias falsas, instigación al odio, la utilización de los que en Guatemala denominamos net center para multiplicar mensajes contrarios al combate a la corrupción e impunidad en medios masivos de comunicación, reproduciendo discursos similares a los que o que se refieren a difundir información falsa de nuestra vida y del trabajo que desarrollábamos. En primer término, la CICIG como organismo estaba equiparado a un organismo de derechos humanos, los operadores de justicia, de acuerdo a resoluciones más recientes de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, somos defensores de derechos humanos. Y en ese sentido, la mayoría de los mensajes que estaban referidos a actividades de nuestra vida privada o actividades en las que nos equiparaban a gente que violaba los derechos humanos. Ejemplo, yo en mi actividad como fiscal en Guatemala, me recuerdo que fui a algún concierto y empezaron a difundir mensajes como diciendo, mire, este tipo en eso está despilfarrando el dinero que le pagamos a los guatemaltecos. O por ejemplo, más recientemente ya en el exilio, estábamos en una actividad celebrando la independencia de mi país y empezaron a difundir información como que estábamos despilfarrando el dinero fruto de la corrupción en la que habíamos incurrido en Guatemala. En el caso personal, soy sincero, me convertí en una, no sé si decirlo, figura pública en Guatemala. Entonces, soy muy conocido. Entonces, me empecé a acostumbrar a ese tipo de ataques, porque ya desde el 2016 al 2023, pues uno agarra callo, como decimos. Pero empecé a ver cómo a las personas que trabajaban conmigo, que pertenecían a mi círculo cercano, hablemos de familias, hablemos de compañeros de trabajo quienes empezaron a ser afectados por ese tipo de publicaciones, pues les afectaba mucho en su desempeño, porque independientemente de que tenían que realizar el trabajo, ir a los tribunales de justicia, enfrentar los planteamientos de la contraparte en los juicios, también tenían que responder este tipo de ataques, o si no responderlos, por lo menos encontrar una manera de que los mismos no les afectaran, porque el tema es de que hay un dicho que repiten mucho en México, de que lo que no mancha tizna, y muchas veces algunos de los mensajes que eran replicados, personas cercanas a nuestro círculo, creen que son realidad. De hecho, yo tengo la seguridad de que en Guatemala mucha de la gente tiene credibilidad del trabajo que desarrollé, pero ante ese crecimiento sistemático del poder de las redes sociales, hay una legitimación artificial en la opinión pública de lo que difunden ese tipo de mensajes. Entonces, y en muchas ocasiones, muchas de las cuentas que utilizan nuestra imagen, nuestra reputación, nuestro trabajo con el propósito de difundir odio, porque hay muchos ataques con respecto a nuestra identidad personal, a la orientación sexual, hay gente que se cree. Entonces, tenemos que estar no solo defendiéndonos en los tribunales de justicia, porque también somos afectos a la criminalización, sino hemos visto cómo los ataques en las redes sociales han servido dentro de un patrón de criminalización que estamos documentando. Comentarles de que en mi país, el contexto de mi país es que a la salida de la CICIR, ese empezó un ataque sistemático en contra de operadores de justicia anticorrupción, prensa independiente y activistas sociales, que acompañaron en ese esfuerzo anticorrupción. Y en ese sentido, ahora los ataques van dirigidos no solo al desmantelamiento del aparato, sino utilizando mucha de la propaganda que se desarrolló en mi país en el marco del conflicto armado, la han ido modernizando, adaptando a los tiempos, y si bien es cierto, ahora no somos víctimas por el momento de ejecuciones extrajudiciales, por vía de los ataques mediáticos, lo que pretenden es darnos muerte civil, utilizando no solo la guerra jurídica, sino que utilizando todas las herramientas que les proveen las redes sociales. Ese patrón que hemos ido documentando, hemos visto cómo cuando uno de los defensores de derechos humanos que va a ser víctima de la criminalización, se anticipan campañas de ataque mediático, es decir, se utilizan las redes para preparar el escenario. Luego la fiscalía realiza acciones en las que materializa todos los ataques con los que se ponen entredicho, no solo la seguridad jurídica, sino también el prestigio, la reputación de quien es afecto a la campaña, y con posterioridad el mismo vehículo de las redes sociales es utilizado para confirmar ese ataque. Y cuando hemos tenido, y les digo por ejemplo mi experiencia ayer, estaban atacando a un excompañero, a un amigo allá en Guatemala, por una situación de naturaleza personal, vinculándolo en una relación hasta sentimental conmigo, y denuncié la situación, estaban utilizando mi imagen, la imagen de la persona, con el propósito de generar odio, pero lamentablemente en unos minutos después me llegó un correo de que no reunía los requisitos, el hecho que yo había denunciado, entonces como que ahí nos limita en el tema relativo a qué es lo que en realidad he recibido como una denuncia que merezca la pena ser por lo menos bajada o descargada de las redes sociales. Y por aquí me quedo. Muchas gracias Juan Francisco. Ahora paso a Ulises para preguntarte lo siguiente. Un segundo por favor. Ulises, ¿qué tipo de agresiones digitales, o sea, desde tu acompañamiento, desde la movilización que tiene una como organización que acompaña a más personas, ¿qué tipo de agresiones digitales reciben las personas de las comunidades de la diversidad sexogenérica o las personas que viven con VIH? También, ¿por qué y para qué consideras que les atacan? Sobre todo, ¿qué impacto tienen este tipo de ataques para la pluralidad, diversidad y libertad de expresión de estas comunidades? Tienes seis minutos para tu respuesta. Aquí estoy de nuevo. Creo que sí me había pedido, pero aquí estoy. Y sí, si alcancé a escuchar las preguntas, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, yo creo que es bien importante contextualizar un poquito que el VIH es una infección que nació estigmatizada y que debido a esto está asociado principalmente a las presiones sexuales y a poblaciones que tradicionalmente hemos vivido discriminación y rechazo. Como ejemplo, los hombres gays, personas que tienen personas transgénero, hombres que tenemos sexo con otros hombres, somos los que más hemos tenido este tipo de discriminación y rechazo. Como son el estigma, la discriminación, algo de lado del estado psicológico, la exclusión laboral, social, muchas veces incrementa la violencia en redes al exponer nuestras condiciones de salud. No solo en las redes, también en las comunidades. Con respecto a tu pregunta, ¿qué consideras que es porque nos atacan? Pues al hablarles de la sexualidad, hacer denuncias públicas de las problemáticas que enfrentamos día a día es algo que los grupos antiderechos les parece ofensivo, ya que algunos de ellos siguen viendo el VIH como la enfermedad de los otros y como algo malo y negativo que debe ser oculto y es por ello lo importante de visibilizar estas problemáticas y al visibilizarme como persona con VIH me expone a la pérdida de algunos derechos como puede ser el empleo, la vivienda, la salud incluso y otros. En el caso de las personas de la diversidad sexual, esos argumentos para estos grupos es que promovemos la mod sexualidad y las familias no tradicionales, lo que afecta el pleno desarrollo de la sociedad y también que metemos o inculcamos ideas a los niños y niños para que se conviertan en personas de la diversidad. No hay otra pregunta que me decías, ¿qué impacto tienen estos tipos de ataques? Bueno, yo los dividí en dos. El primero es bien importante para las personas que viven con VIH, que vivimos con VIH, es que a la vez este tipo de sanciones y ataques es que se siguen incrementando la cantidad de personas que vivimos con VIH, sobre todo en etapas tardías, donde es más complicado poder tener acceso a nuestro sistema de salud, que no existen campañas focalizadas en las diferentes poblaciones, es decir, una campaña para jóvenes, una campaña para mujeres, una campaña para hombres, porque todos tenemos vivencias y situaciones diversas y esto provoca que no llegue información a los jóvenes que han iniciado ya su vida sexual. Y por último, que no existan leyes y políticas que ayuden a eliminar el estigma de la discriminación, obstaculizando la participación comunitaria y que existan las sociedades ciudadanas de primera, segunda e incluso de tercera. Es lo que yo considero que nos está afectando. Muchas gracias, Ulises. Solo para redondear un poco la idea, entonces el tipo de agresiones que consideras que ustedes más han documentado y reciben son estas campañas para visibilizar el doxeo o cómo lo podrían ejemplificar un poquito. Totalmente. O sea, el hecho de que a veces alguien llegue y le compartas tu estado psicológico, pues afecta a que si bien en México no te pueden despedir o vivir con VIH, pues buscan los mecanismos para poder llevar a cabo ese despido, ¿no? Y que no siga asustando, porque la gente sigue considerando que es de alto riesgo el contacto, cuando para el tema del VIH, que ya tendremos oportunidad de platicarlo posteriormente, sabemos que son otros mecanismos y otras rutas de entrada del VIH, a diferencia de otras enfermedades, como acaba de suceder con la pandemia, el COVID, que es algo muy grave, que pues con el simple contacto y estar juntos en un solo espacio, miles de personas se pueden contagiar. Y el VIH no es así, entonces sí hay una diferencia, incluso a pesar de que ambas son intenciones, existe una diferencia. Y sí es bien importante considerar este tipo de agresiones, porque al estar ligado a la sexualidad, pues como tal nos siguen agrediendo y perjudicando. Muchas gracias Ulises, y también Juan Francisco, creo que es importante visibilizar, o sea, que los ataques son muy diferenciados también dependiendo de la población defensora de derechos humanos a la que se pretende desprestigiar o que se pretende dañar, ¿no? O sea, en el caso de Guatemala, Juan Francisco, en el caso que nos estabas compartiendo era más invento, ¿no? O sea, no eran cosas que hablaran sobre de ti, sino inventos que buscaban esta forma de desprestigio. Y en el caso de Ulises y de las personas que ha acompañado y que ha documentado también los casos, son quizás cosas que son, o sea, es información personal que quiere ser descubierta para desprestigiar en un contexto donde existe el machismo, también la discriminación, el racismo hacia personas que viven de determinada manera y que se identifican con determinadas movilizaciones, ¿no? Creo que eso es súper importante visibilizarlo también. Les agradezco muchísimo sus testimonios. Ahora, Leslie, me gustaría preguntarte, desde CEGIL, ¿ustedes qué han observado en términos de tendencias de violencias en línea hacia personas defensoras de derechos humanos en nuestra región? Y también dentro del sistema interamericano de derechos humanos, ¿cómo se ha otorgado protección a personas defensoras que sufren violencias en línea? Y también, ¿cuáles son las limitaciones de ese sistema? Leslie, tienes seis minutos. Muchas gracias, Marta. Pues comentarte un poco que lo que hemos visto, o sea, con una tendencia regional específicamente mesoamericana que va desde el autoritarismo, pues vemos que también, o sea, las garantías, la disminución de garantías democráticas, vemos un incremento en los discursos estigmatizantes en contra de personas defensoras, lo cual después escala a amenazas en línea, intimidaciones y acoso. Esto vemos también que se traslada a un patrón donde el riesgo no solamente se queda en línea, el riesgo se traslada al espacio físico, a la vida personal, privada, incluso el eje de trabajo de las personas defensoras en físico. Vemos especialmente que quienes son atacados, atacadas, atacades en Mesoamérica son personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos, específicamente defensoras. Vemos también el ataque hacia personas defensoras del medio ambiente, hacia operadores de justicia, específicamente, porque son quienes refuerzan los discursos de una democracia, de la búsqueda de una democracia y del respeto a los derechos humanos. Es también necesario también abordar quiénes, dentro de estos patrones de ataques que nosotras vemos regionalmente, están formulando estos ataques también. Y es que lamentablemente estos ataques vienen de diversos actores, vienen desde actores estatales, donde sus discursos rebotan con otras personas que replican esto y que generan estos riesgos hacia las personas defensoras también. Vemos que también ya no solamente se quedan con personas que tienen cuentas, sino se crean específicamente cuentas para atacar a las personas defensoras que están sistemáticamente atacando, que generan patrones de ataques a través de net centers y que no se quedan solamente ahí también. Es importante decir que en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de sus órganos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, a través de las medidas de protección que pueden otorgar, entiéndase medidas cautelares, medidas provisionales y sentencias de casos, hemos visto que sí ha habido un avance muy importante en el reconocimiento de la violencia digital y cómo esto afecta y se hace un vínculo entre la vida y la integridad de las personas defensoras. Creo que específicamente también es importante el reconocimiento que han hecho estos dos órganos sobre los riesgos que ya les mencionaba y cómo se reconoce también que hay una apología hacia la criminalización y amenazas en redes sociales. Especialmente también el reforzamiento del deber de cuidado hacia los y las funcionarias públicas, especialmente quienes tienen altos cargos también por cómo desarrollan sus discursos en el debate público, porque específicamente se ha reconocido que estas personas, altos y altas funcionarias, operan como un vector que amplifica y acelera la difusión de mensajes estigmatizantes. También han reconocido especialmente que las normas que emanan de las plataformas de redes sociales tienen un rol bastante importante en los discursos estigmatizantes, particularmente en el caso de personas defensoras de derechos humanos. Y pues para mencionar por último también que es importante cómo juega el abordaje de estos ataques en línea hacia la impunidad en contra de personas defensoras y el mensaje que le emite a quienes generan estos ataques. Por lo mismo, consideramos que si bien es importante que se reconozca el deber de cuidado de los estados, que se reconozca el rol de las plataformas, vemos que también hay necesidad de reconocimiento de cómo las personas defensoras pueden también ser esas voces hacia estas plataformas digitales en estos ámbitos que son plataformas digitales que provienen de actores privados también y cómo se debe propiciar una participación activa. En los retos que tenemos dentro del sistema interamericano es que específicamente, por lo mismo en el margen de los estándares, se han acotado específicamente al rol de los funcionarios públicos. Y creo que debemos trasladar también este discurso a cómo se debe propiciar una participación activa, efectiva y real de las personas defensoras de derechos humanos en la consolidación de políticas de abordaje sobre la situación de personas defensoras, entiéndase, mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de quejas a las que recurren las personas defensoras de derechos humanos y que sus voces, específicamente de la región, sean escuchadas también. Porque vemos que es un entorno global, pero ¿dónde está lo global si no vemos involucradas a las personas defensoras de Mesoamérica, de Latinoamérica? Gracias. Muchísimas gracias, Lesslie. Creo que esto es súper nutritivo porque si bien el sistema interamericano evidentemente es una vía, cuando hablamos sobre gobernanza de Internet, cuando hablamos sobre cómo se hacen las reglas que van a ayudar a que se atiendan ciertos casos de violencia en línea contra personas defensoras, la verdad es que sí está limitado porque las recomendaciones, las decisiones están más que nada orientadas, digamos, a las necesidades. Entonces creo que vale mucho la pena siempre recordar que sí sirve, pero necesitamos más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? Y bueno, segunda ronda de preguntas. Vamos a comenzar en el mismo orden. La primera pregunta dirigida a Juan Francisco. Juan Francisco, en tu proceso de comunicación con las redes sociales por los ataques que recibiste, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Y también, ¿qué necesidades tenías para las cuales no obtuviste una adecuada respuesta por parte de las plataformas de redes sociales? Tienes seis minutos también. Bueno, como indiqué anteriormente, por la posición que tenía dentro de la dependencia pública en la que desempeñaba mis funciones, pues tenía una situación de vulnerabilidad. Y esos mensajes que reunían criterios de humillación, criterios de malignidad, y aprovechaban esa situación de vulnerabilidad, pues fueron objeto de denuncia, denuncia periódica, denuncia, inclusive en mi caso interpuse denuncias, inclusive ante la fiscalía. Y cuando yo trabajaba en el Ministerio Público, pese a que en aquel momento todavía era una institución que tenía cierto prestigio, la respuesta que siempre se obtuvo de la plataforma, sobre todo es en Twitter, que es la plataforma en la que se dan y prolifera más este tipo de ataques, es que en el ámbito penal ellos no daban colaboración a las autoridades guatemaltecas. Es decir que, a diferencia de otros ámbitos en los que sí existe colaboración, no solo de las autoridades del país receptor, porque en este caso era por vía de asistencia judicial, la empresa no se abrió con el propósito de brindar información con respecto de cuáles eran las fuentes de los ataques, porque tenemos muy claro de que la mayoría de estos provienen de cuentas que actúan bajo el anonimato y que responden a ataques sistemáticos que utilizan empresas de comunicación que hacen que desde servidores, que inclusive en el caso de Guatemala, muchos se encuentran fuera del país, pero no obtuve respuesta por la vía judicial. Ahora bien, las propias plataformas, conforme ha ido avanzando el tiempo y se han impuesto una serie de regulaciones que se relacionan con los ataques, regulaciones, por ejemplo, en Europa, desde el conocimiento que existen recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo Europeo y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, donde existen ciertos antecedentes en los que se ha luchado para purgar contra cuentas falsas o contra cuentas que producen esos discursos de odio. Pero a la fecha, ese esfuerzo es incipiente y tomemos en consideración de que, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Guatemala, la CICIGA en su momento elaboró un informe en el 2019, donde ella daba cuenta de la importancia de tener este tipo de ataques, pero no obtuve ninguna respuesta. Muchas veces quienes nos desempeñamos en el ámbito de la defensa de los derechos, quienes nos encontramos fuera, quienes ahora realizamos muchas actividades o desarrollamos actividades que se relacionan con la defensa de los derechos humanos, nos encontramos en un espacio en el que no tenemos defensa, porque no existen políticas desde las propias empresas, que son las proveedoras de los servicios, para establecer un estándar de qué información es la que debe ser suspendida, a qué cuentas son a las que no se les deben de permitir nuevamente acceder e inclusive ir más allá, porque cuando estos son completos ejércitos de bots, tendría la posibilidad la empresa de verificar en dónde se encuentran los servidores o ubicados, los servidores en los que se producen ataques, sobre todo cuando son ataques masivos. Pero, como reitero, aunque no está en este momento regularizado, es incipiente el esfuerzo que se ha realizado y tampoco existe una política de las propias empresas que ayuden a detener esta serie de ataques. Ni siquiera quienes somos afectados por los mismos tenemos un mecanismo al cual acudir, es decir, lamentablemente, la experiencia personal ha sido negativa en este sentido. Y eso es de que, por ejemplo, mi cuenta se encuentra verificada y lo más preocupante es de que muchas de las cuentas que actualmente producen ese tipo de ataques con las nuevas reglas que tiene Twitter hacen un pago mensual y ya están certificados los ataques, es decir, lo que hizo la plataforma fue certificar los ataques. Entonces, eso es lo que le puedo comentar de la experiencia que he tenido con relación a los ataques que he recibido. Muchas gracias, Juan Francisco. Sin lugar a dudas, sí es un tema que deberíamos estar hablando todos quienes formamos parte de estos espacios de conversación porque la necesidad ahí está y evidentemente tiene que formar parte de una conversación para que se asegure también la protección del anonimato y de tener cuentas, de poder navegar, de poder expresarte en línea, pero también qué está pasando cuando estos ataques son de cierta manera automatizados, de manera inorgánica para atacar de forma focalizada a una persona y a su labor de detalle. Entonces, son esas dos cuestiones que tienen que estar conversando entre sí para poder tener mejores respuestas. Y acordándome también que si ni siquiera las personas más poderosas del mundo saben cómo funciona la plataforma y los criterios de aplicación de las políticas son diferentes incluso para las personas más poderosas, ¿qué nos queda a las personas que defendemos derechos humanos? Pero bueno, Ulises, ¿cuál suele ser la respuesta de tu organización UNASE frente a los ataques y violencias en línea que enfrentan ustedes y también las comunidades y personas que acompañan? También ante estas violencias, ¿qué depende de ustedes para trascender los ataques y qué ustedes han detectado que de verdad no depende de ustedes y por qué? Tiene seis minutos para responder. Claro, pues mira, nosotros desde UNASE lo que hemos hecho y después de esta pandemia donde mucho de nuestro trabajo tuvo que traspasarse a si ya manejábamos redes sociales, pues mucho de nuestro trabajo se incrementó en redes sociales exactamente. Actualmente como organización buscamos no realizar confrontación a los ataques y en algunos casos hemos optado por bloquear estos comentarios o incluso algunos actores que ejercen este tipo de ataques. Hemos contemplado la denuncia ante las autoridades correspondientes y contamos con una persona responsable y en algunas ocasiones se realizan campañas de sensibilización para informar y educar a estas personas. La organización protege la identidad de los colaboradores al no poner nombres para salvaguardar su vida privada. Es decir, ninguno de los que colaboramos en UNASI somos etiquetados para evitar ataques a nuestros perfiles personales. Con respecto a tu pregunta ante la violencia pues para hacer cuenta los ataques es importante seguir manteniendonos actualizados y con conocimientos basados en evidencia científica respetando la confidencialidad de nuestros usuarios. Incrementamos las medidas de seguridad de nuestras redes y esto sigue el correo el tipo de cómputo y nuestros dispositivos móviles. Y tu pregunta de qué depende de nosotros pues que las personas sigan pensando que el VIH como ejemplo es la enfermedad de los otros no asumen que es un problema de salud pública para todos y todos. Los criterios arbitrarios de quienes son dueños de las redes sociales sobre este punto consideramos nuestro asayo hacer incidencia con esas personas y con los gobiernos para que no bajen información relacionada con la educación integral de la sexualidad bajo el pretexto de ser catalogada como pornografía. Es un punto bien importante y ayer que participé en algunas sesiones es lo que les decíamos ¿no? Y ahorita con el sobre inteligencia afectal pues los jóvenes ahora tienen este tipo de información pero si no está basada en evidencia científica si no está bien fundamentada van a seguir recibiendo información errónea llena de prejuicios juzgando o cerrada entonces es importante que estas personas como tal conozcan y sepan que hay una pequeña línea y una diferencia entre lo que es la pornografía y alentar a la persona a conocer conocer sus cuerpos disfrutar de su sexualidad pero sobre todo de una manera informada responsable y objetiva muchas gracias Ulises sí creo que también es muy bueno que existan personas como tú organizaciones como tú que vienen y nos dicen exactamente como que en el imaginario cómo está afectando por ejemplo la baja la remoción de contenidos no solamente a la labor de defensa y promoción sino a las propias personas ¿no? o sea porque al final si están bajando información no sólo de educación sexual sino también de salud como dices cómo cómo poder detectar cómo poder estar un poco más consciente sobre sobre la salud entonces creo que es muy importante lo que mencionas Leslie desde CEGIL ustedes ¿qué piensan sobre cuál debería de ser el papel de la comunidad multisectorial de la gobernanza de internet para proteger a quienes defienden nuestros derechos? ¿cómo se puede hacer un puente entre organizaciones que trabajan con personas defensoras y derechos digitales con las plataformas digitales para abordar los ataques en el ámbito digital? Y en particular ¿cuál debe ser el papel de las plataformas digitales en las que se producen este tipo de agresiones y qué debemos de pedir? Tienes seis minutos. Muchas gracias Marta. Pues creo que es definitivamente o sea acotarse también a este principio de gobernanza de participación abierta inclusiva y transparente cuestionarnos y criticar específicamente para una mejora si efectivamente desde este espacio multisectorial está habiendo una participación abierta e inclusiva creo que quiero reforzar en este apartado también la necesidad de esa inclusión de voces más allá de la academia más allá de sectores estatales sino de esas voces que están dentro de la defensa de derechos humanos de base creo que esta defensa de derechos humanos de base que se realiza por parte de las personas defensoras o sea trasciende también a este espacio digital y no se está escuchando estas voces también en la inclusión es necesidad también que desde cuestiones bastante específicas como el idioma sean espacios también de las de las discusiones con las plataformas que sean abiertos también a poder discutir en otros idiomas por ejemplo en idiomas indígenas en idiomas mayas también o sea necesitamos que efectivamente la comunidad multisectorial se pregunte si efectivamente están cierto lo suficientemente abiertas e inclusivas para poder considerar a estas personas defensoras de derechos humanos en la gobernanza y en esta participación también porque están a veces adoptando decisiones en nombre de estas personas y esto no debe ser el papel debe haber una participación efectiva una participación activa por parte de las personas defensoras en conjunto con esta comunidad multisectorial también creo que también impulsamos mucho el reconocimiento también de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos es importante que las empresas de las plataformas de redes sociales reconozcan su responsabilidad sea cual sea su tamaño su sector el país el que se encuentren del respeto de derechos humanos y sobre todo no reproducir impactos negativos en las en las poblaciones más vulnerables ¿no? y más vulnerabilizadas diría yo también es importante en este sentido que a raíz de esto se pueda hacer una brecha también entre las organizaciones que son intermediarias respecto a las quejas a la elaboración de políticas con las plataformas digitales que haya también la inclusión y espacio no solamente a través de convocatorias sino que las plataformas también tienen recursos específicos para poder involucrar a personas decesoras y ahorita me toca abogar también por Latinoamérica y por Mesoamérica también como ante un contexto que hay disminución de garantías democráticas un contexto de autoritarismo como se está involucrando también a quienes son afectadas por los discursos estatales en redes sociales de actores estatales pero también por estos networks centros y estos bots que replican discursos que disminuyen la concepción sobre quién es una persona descensora de derechos humanos y que definitivamente tiene un impacto sobre la labor que tienen aunado a esto es importante mencionar también que el papel de las plataformas digitales también debe ser implementar acciones de transparencia rendición de cuentas y de diálogo con las partes interesadas también creo que deben ser más abiertas las convocatorias y los espacios también no solamente para personas que efectivamente están en un espacio que reconozcamos que es un espacio privilegiado el acceder incluso a internet sino que deben abrirse más allá y destinar incluso recursos para buscar estos espacios con personas defensoras que ejercen la defensa de base y tienen implicaciones en su defensa esta violencia digital también también debe haber un fortalecimiento de los mecanismos de denuncia hay que decirlo no son accesibles y hay necesidad de que estos sean accesibles también y que más allá de listados muy acotados sobre las denuncias amplíen un poco más estos formatos de quejas que se tienen también y que permitan a las personas defensoras ahondar en las afectaciones que tienen estas violencias digitales en su defensa de derechos humanos también hay que también reforzar las directrices sobre medidas de asistencia y respuesta hacia las personas defensoras de derechos humanos y también buscar la coordinación de acciones que busquen enfrentar estas acciones que buscan hostigar a personas defensoras de derechos humanos como lo decía anteriormente la impunidad en casos de agresiones a personas defensoras tiene un rol importante en el incremento de estas agresiones y si las empresas no reconocen las plataformas digitales no reconocen esta labor es importante que a raíz de esta participación de las personas defensoras se reconozca la importancia también de cómo disminuir estos ataques también y efectivamente creo que finalizo con buscar espacios más abiertos donde sea una amplitud de idiomas y creo yo que yo creo que es necesario también decir que o sea en espacios como RiceCon hay necesidad que los espacios haya más espacios en español hay espacios en otros idiomas indígenas idiomas mayas etcétera y que también haya apertura para el acceso de personas que no son distantes de estos espacios y que están en la defensa de base y con eso me quedaría gracias muchísimas gracias Leslie si el público tiene preguntas para las personas panelistas o incluso comentarios ideas sería excelente escucharles la pregunta detonadora que me gustaría poder hacerle al público para que también puedan participar es cómo incluimos estos actores activistas personas defensoras de derechos humanos de base que enfrentan violencia en línea cómo los incluimos en la gobernanza de internet y creo que esto es súper importante y quisimos incluir esta pregunta porque les voy a contar un poco en lo que si alguien en el público decide participar también me gustaría escuchar Juan Francisco y Ulises que proponen también qué ideas se les ocurren cuando seguí el artículo 19 estábamos pensando en crear esta sesión estábamos conversando sobre que existe una distancia impresionante entre las organizaciones que tienen acceso a los espacios de gobernanza de internet no solamente porque los temas pueden llegar a ser complicados sino también por que son espacios privilegiados donde ya lo mencionaba son espacios que generalmente son en inglés en lugares que son caros de acceder o que necesitas un visado para el cual no hay muchas personas que tienen acceso etcétera y esto es problemático porque muchísimas de las o sea si desde la gobernanza de internet estamos también criticando que existen digamos estas personas del norte global que están siendo las que deciden etcétera quizás no nos estamos dando cuenta que las personas que estamos acudiendo a estos espacios somos las mismas de siempre y donde no podemos intentar representar algo que quizás no conocemos del 100% como son las necesidades que existen a nivel territorio a nivel defensa de las poblaciones por ejemplo que acompaña UNASE que son personas de diversidad sexogenérica personas que viven con VIH pero también tierra, territorio y cultura como mencionaban mis otros colegas ponentes por eso creímos que era súper importante poder tener esta sesión para poder uno reconocer las limitaciones que tienen espacios de gobernanza como Rights Forum como el Internet Governance Forum como existen otros espacios porque al final de cuentas no están las personas que también deberían de participar no estamos diciendo bájense pero estamos intentando sumar a más personas y reconocer que necesitamos hacer un mejor trabajo y por eso también estas sesiones en español a manera de visibilidad política de que necesitamos tener más sesiones que acuerpen y que hagan visibilidad en los contextos locales y Leslie puso una pregunta que creo que es del público en general dice desde su experiencia existen ataques que solo afectan a mujeres o en mayor medida a mujeres y si es así ¿qué espacios existen para dar apoyo a estas mujeres? y también existe otra pregunta les mandan saludos y les gustaría preguntar a los panelistas su criterio sobre los ataques orquestrados en línea por parte de la oficialidad cubana contra los actores políticos que ejercen la crítica a la gestión gubernamental consideramos que el caso cubano es signo de estudio super sí entonces primero de mujeres le gustaría a alguien de los panelistas responder y después a la parte de Cuba ¿alguien gustaría responder levantar la mano? ¿cuánto tiempo tenemos para esto Marta? tenemos hasta las 12.30 hasta que nos saquen de aquí así que igual y lo más eficiente que pueda ser la respuesta gracias yo creo que tenemos varios ejemplos en la región desde El Salvador Colombia o sea Guatemala Nicaragua México o sea de cómo se hace como un target específico hacia mujeres defensoras en espacios de defensa de derechos reproductivos y sexuales así como a periodistas creo que es importante el reconocimiento también que se ha dicho sobre cómo estas violencias digitales o sea perpetúan estos estereotipos de género también y que hay y también hacen una apología a la violencia sexual también entonces es importante cómo esto ha sido también reconocido por la Comisión Interamericana incluso la Corte Interamericana y creo que efectivamente existen ahora redes feministas que dan apoyo también para dar o sea para poder plantear o sea cómo abordar también la seguridad digital en estos espacios también y también creo que también existen espacios desde organizaciones que buscamos también formular lineamientos políticas estandarizar cómo se debe generar una prevención y una protección a personas defensoras de derechos humanos creo que específicamente podemos encontrar algunos ejemplos por ejemplo el fondo de acción urgente o sea yo estoy mencionando muy brevemente lo que es público de público conocimiento también está la IND defensoras que hace un registro también de los ataques en contra de mujeres defensoras y a veces y se dedican también a alertar sobre violencias digitales también y también pues también global goodness hace una referencia hacia esto así que creo que sí tenemos referencia al respecto y tenemos estos espacios estos primeros dos que mencioné que dan estos apoyos a mujeres defensoras de derechos humanos gracias muchas gracias leslie ulises también quería decir algo claro mira desde un hace es una organización feminista cuenta con el apoyo sobre todo basado en violencia de género algo bien importante en yucatán sabemos que yucatán es muy machista tiene muchas cuestiones patriarcales y lo que hemos buscado como dice la compañera la colega pues es esos espacios donde las mujeres puedan encontrar momentos reflexivos un acompañamiento psicológico legal y también el centro comunitario estamos abiertos a que originalmente hay cuevas y también deberían ser aplicados a hombres a varones pero nosotros también ocupamos esos mismos insumos para las mujeres porque es bien importante que las mujeres tengan acceso pleno no solo a los derechos sino también al tema de la salud desgraciadamente seguimos viviendo bajo esa idea de que muchas por cuestiones culturales están nada más con su esposo o su novio o pareja en cuestión pero la pareja no es así entonces es bien importante que esta información llegue y generar estos espacios para acompañamiento son de lo más importante que puede haber y también nosotros como varones plantearnos estas más comunidades y dejarlas que ellas tengan más participación y sean ellas quienes tomen decisiones estar nosotros a un lado y acompañar más no opinar por ellas es bien importante muchas gracias Ulises Juan Francisco te gustaría responder acerca de la pregunta de mujeres o lo de Cuba bueno de Cuba cuál era la pregunta es que no voy a responder de algo de lo que no no tengo mayor conocimiento pero antes de responder alguna de las preguntas creo que es relevante importantísimo que se discute este tipo de temas pero tareas pendientes ¿verdad? ¿cómo se va a regular el uso que se haga de la inteligencia artificial que está detrás de las redes sociales? ¿de qué manera se va a trabajar por detectar la existencia de estructuras criminales detrás de estos grupos que generan estas campañas de odio por los distintos temas que hemos abordado? ¿de qué manera la misión de defensa de los derechos humanos está preparada para los ataques de estas redes? ¿de qué manera se puede ayudar a sensibilizar a las autoridades del sistema judicial medios de comunicación y la sociedad civil sobre la relevancia que podrían conseguir cobrando estos ataques en redes sociales? ¿cómo también la labor de los periodistas puede ser desplazada por estas personas que intentan reemplazar su tarea sin respetar los códigos éticos del periodismo? ¿cuál va a ser la respuesta de las autoridades a esas situaciones de vulneración? Y yo creo que ahí mis antecesores Ulises, Leslie, pues tienen amplio conocimiento de temas que se relacionan con la manera en que la mujer temas de cuestiones de género y se los digo porque yo también he sido afecto a cuestiones que se relacionan con la identidad sexual no sé por qué en mi país como que es muy popular el hecho de que es muy popular o se difunde mucho el mensaje de que pudiera ser atacado por tu sexualidad o por tu identidad sexual entonces creo que deben de ir cobrando relevancia estos temas y solo de Cuba ¿cuál era la pregunta? perdón preguntarles a los panelistas su criterio sobre los ataques orquestrados en línea por parte de la oficialidad cubana contra actores políticos que ejercen la crítica a la gestión gubernamental porque menciona la persona que considera que el caso cubano es digno de estudio no sé si tienes alguna opinión sobre el caso cubano de los ataques en línea contra personas mira pues se lo voy a decir no solo sobre Cuba porque quien quien habla de Cuba pues la situación de Cuba que también es podríamos que cuestionar lo que ocurre en Cuba ocurre en otras realidades latinoamericanas quizá menos conocidas menos populares y se los digo por lo que lo que ocurre por ejemplo en mi país está casi demostrado de que por ejemplo el gobierno de Guatemala contrató a dos estrategas de nacionalidad creo que es panameña con el propósito de atacar a defensores de derechos humanos de atacar a periodistas está el tema por ejemplo de Pegasus en El Salvador donde desde el propio gobierno se han orquestado ataques contra defensores de los derechos humanos entonces es lamentable que los propios gobiernos en lugar de defender a quienes defienden porque quienes defienden están realizando tareas alternas que corresponderían a los gobiernos pero de verdad como vamos a felicitar a lo que ocurre en Cuba en Venezuela en cualquier país del mundo en que ocurra una situación en la que se utilice recursos públicos y que el propio gobierno utilice todo el poder que tiene para atacar en redes sociales obviamente esto es reprimible y censurable que bueno que lo dijeron por Cuba pero eso también ocurre en toda la región gracias Juan Francisco si lo mismo ocurre en México creo que también es importante mencionar que algunas cuestiones aunque ocurran en internet quizás la mejor respuesta no sería desde ese ámbito sino también desde la transparencia desde que podamos trazar a dónde va el dinero de los recursos públicos porque no se deberían de estar utilizando recursos públicos para atacar a personas periodistas ni defensoras de derechos humanos lo cual creo que lamentablemente como menciona Juan Francisco no es algo solo de Cuba sino es algo básicamente de toda la región y es porque no supongo también en otros contextos pero es mucho más visible en la región porque pues aquí estamos ¿no? desde el Interna Verde hay un comentario en Colombia han identificado ataques de odio que están basados en características que no están protegidas por las normas de las plataformas dice también es importante exigir mayor contexto en la moderación de contenidos para que al menos a este nivel haya conductas prohibidas a la luz del contexto de nuestra región también hay otra pregunta que creo Leslie ya contestó sobre cuáles son los mecanismos de protección que existen en Latinoamérica para las mujeres defensoras de territorio aunque no sé Leslie siquiera es complementar con algo más yo bueno aparte creo yo que o sea efectivamente a veces se trasladan también estos mecanismos de protección por ejemplo bueno en Nicaragua hay una hay medidas provisionales a favor del pueblo misquito por ejemplo que abarca también a defensoras de derechos humanos están estos mecanismos internacionales de medidas cautelares medidas provisionales pero yo creo que es importante también el reconocimiento de las redes de envase sobre cómo generan esta autoprotección y también desde este enfoque feminista también yo creo que es importante también reconocerlo así que yo creo que es más bien poder impulsar el conocimiento de estos mecanismos de protección y yo creo que con esto poder reforzar también de que hay mecanismos de protección de personas defensoras que yo creo que también las plataformas deben conocerlo que si bien lo ejercen en el territorio ya sí da una cuenta de cómo gestionan sus cadenas de comunicación de cómo gestionan ante una necesidad ante un incidente ante una agresión también y que incluso en algún momento poder tomar como las buenas prácticas de estos mecanismos de protección autogestionados también por las defensoras de derechos humanos también creo que es importante y por eso esas voces latinoamericanas son muy importantes y lo vamos a seguir diciendo así que sí un poco comentar al respecto Muchas gracias Leslie sí desde el artículo coincidimos completamente no es que seamos salvadores de las personas sino que las personas también ya tienen sus propios mecanismos sus propias respuestas sus propias necesidades y esas son las que también deberían estar acá entonces cuestionarnos un poco sí mucha gobernanza pero realmente sí está habiendo participación activa sustantiva plural o son las mismas voces replicando ideas e intentando representar algo que no realmente conocemos de base no sé no tengo acceso a la plataforma de Rights no veo si existe otra pregunta creo que no hay otra pregunta tenemos aún seis minutos quizá podamos cerrar esta sesión con una idea con la cual las personas panelistas desean que nos vayamos de esta de esta sesión alguna idea que les gustaría que el público que está escuchando que las personas de la academia de la comunidad técnica de organizaciones de la sociedad civil personas defensoras activistas etcétera una idea que queremos que se lleven partiendo de esta sesión y si les parece bien vamos en sentido contrario primero Leslie luego Ulises y el último Juan Francisco entonces en una idea con qué nos gustaría irnos de esta sesión muchas gracias yo creo que me gustaría irme con esta sesión de que contamos y que las plataformas reconozcan que contamos con estándares internacionales sobre la participación activa de personas defensoras en la construcción de políticas que si bien son dirigidas hacia estados cómo poder trasladarlas a estos espacios también contamos con principios rectores sobre empresas y derechos humanos y casos donde se reconoce el tema de la violencia digital así que las plataformas no pueden hacerse de una vista esquivando estos estándares sino más bien reforzándolos también y reconociendo su responsabilidad en ese sentido también y efectivamente buscar una participación activa de personas defensoras que están en el territorio a través de las organizaciones acompañantes muchas gracias muchas gracias Leslie Ulises definitivamente creo que la participación de nosotros de las personas es muy importante pero también debes de estar preocupándonos por responder esas agresiones más bien seguirnos informando seguir al pie del cañón como se dice en México para que podamos tener este tipo de espacios se están creando y bueno ahorita el metaverso o la inteligencia artificial pues tratar de unirnos a estas personas para educarlas y que esto sea una cascada de atención es decir de los líderes los fuertes de este tipo de empresas también ellos conozcan y sepan cuándo es necesario bajar una publicación y cuándo no cuándo es una agresión pero que estén bien sensibilizados y que unifiquen criterios no que si estuviésemos en el mismo espacio ahorita nosotros cuatro y a mí me parece algo ofensivo pero a esta de mi papá no pues yo lo bajo porque yo considero mi criterio entonces unificar criterios para que esto pueda ser mejor viable para todas las personas gracias Ulises Juan Francisco bueno creo que nos debemos de quedar con la idea de que este y otros espacios deben de crecer hay muchos desafíos que los desafíos que decíamos de la regulación pero que también se conozca se informe y que se difunda la información con relación a no solo la relevancia que existe en cuanto a lo que los efectos que pueden producir esos ataques pero que también puede abrir la puerta a una nueva oportunidad una tarea que abre para que diversos niveles se activen para que la regulación o los estándares que ya existen se apliquen o que se estudien y que en realidad esto permita hacer conciencia a estados al sector privado y que esto pueda repercutir en que la sociedad tenga una mejor educación con respecto a la importancia la relevancia que tienen las redes pero como también las mismas pueden constituir una nueva forma de amenaza y ataque para la vida cotidiana Muchísimas gracias Juan Francisco Ulises Leslie fue un placer estar acá entonces vayámonos con esas ideas fundamentales y pues muchas gracias al público por sintonizar un gran saludo gracias por organizar esto y bueno nos vemos gracias adiós un gran saludo